¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Bienvenidos ahí con esta musiquita y mera una reteñita A continuación vamos a mostrarles un grupo de toros puro de la raza Kir Y aquí ya se van a explicar todas sus características desde el Rancho La Esmeralda Lo dejamos tanto con Cristian como con Don Jovel ¡Adelante! Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo Estamos desde Rancho La Esmeralda en Anamorosa A continuación les presentamos el siguiente ejemplario en venta Vamos a saber más detalles a continuación Acá tenemos un toro girpuro Es de fertilización in vitro El número de él es el 1016 sobre 1 Es un hijo directo de Krishna En una vaca jaguar Krishna es uno de los primeros toros con los que se empezó a evolucionar lo que es el gir en Brasil Es un toro de ahí por 1960 Todavía se conservan Bueno ya son muy escasas las dosis de ese toro Que ahorita se puede utilizar para romper con sanguinidad Eso quiere decir que como ahorita en la actualidad se manejan líneas bastante comunes como zanzado, jaguar, radar Entonces con un toro de esta genética no tiene ningún problema para poderlo combinar con cualquier hembra que tenga la genética que se actualiza Que se usa más ahorita en la actualidad Y la madre de él es un embrión traído de Brasil La vaca hija de jaguar Una vaca muy productora de leche Produciendo como unos 22 litros de leche por día Muy buena vaca realmente Y las características que tiene el toro Como usted puede ver Un animal con muy buenas características Un bonito prepucio Bien dirigido Unos testículos parejos Buenos aplomos Una frente bien convexa Con bastante raza Un color también muy bonito Así que ahí está el toro Disponible para Si alguien tiene interés en él Muy bien Vamos a ver el siguiente ejemplar amigos ganaderos Muy bien ese es el segundo ejemplar en venta amigos Don Jovel nos va a contar algunos detalles a continuación Acá tenemos otro toro Girpuro Es el 02 sobre 1 Ahorita tiene 30 meses de edad Ya está trabajando Es un animal que presenta muy buenas características De un animal lechero Como podemos ver es bien profundo Con un buen barril Unos buenos testículos Buen prepucio Una buena amplitud de pecho Una buena separación de costillas Buenos aplomos También También Tiene mucha mansedumbre Pues Si lo vemos de la parte de atrás Es bien abierto Allí podemos ver De que Las hijas que él va a pegar Son Van a ser hembras Con Un buen espacio Para desarrollar una buena ubre Ahí lo tenemos también disponible Que bueno Don Jovel Que da esos detalles Que realmente son muy importantes En este caso Para las hembras Vea que Van a ser buenas hijas Las que tenga este ejemplar Pues si porque Tiene muy buenas Buenas características Es un toro completo Pues Tal vez no perfecto Verdad Porque no hay animal perfecto Siempre va a tener Algunos detallitos Pero si Este Trae Muy buena genética El padre de él Es Un toro Que se llama Egipcio Y la madre Es una hija De PH Whisky Prácticamente es una muy buena Combinación Don Jovel Para Tener un buen ejemplar Si Un animal Bastante Bueno Y Otro Detalle ahí Que pues Muy manso Un animal Usted lo puede estar tocando Y todo Y no Es bien tranquilo Que bueno Que bueno Pues acá les tenemos El segundo ejemplar En venta Amigo Ganaderos Vamos a ver El tercer ejemplar A continuación Proseguimos De este rancho La esmeralda A fin de llevarles Muy buena genética Hacia sus corrales En esta ocasión Nos presentamos El tercer ejemplar En venta Que detalles Podemos observar Don Jovel Acá tenemos Otro torete De guir puro Es el 21 sobre 2 Él es De Es un embrión El padre de él Es Sansao La madre Es hija De valeoro Ahorita Ahorita tiene 19 meses De edad Un animal Muy Muy bonito Un color Que pues A muchas personas Les va a gustar Bien hecho En su parte Una bonita jiva Un lomo recto Unos buenos testículos Bien parejos Buenos aplomos Y Bastante Con bastante raza Ahí está disponible Y lo mejor Aparte de que Él es bonito Físicamente La genética Que trae Bueno Ya se sabe Pues Sansao Ya no hay duda De él Lo que ha dado Pues Animales Bastante buenos También es Manso Por acá Les tenemos El cuarto Ejemplar En venta Acá De ser Rancho La Esmeralda Que detalles Proporciona Este ejemplar Don Jovel Si Acá Tenemos Otro Torete Guirpuro Es el Veinte Sobre Dos También Es un Embrión Hijo Directo De Sansao En una Vaca Jaguar De Gaviado Es una Buena Combinación Los dos Toros Han dado Muy Bueno En lo Que es Leche Verdad Acá Vemos Las Características De este Torete Es un Animal Con Bastante Características Lecheras Como podemos Ver Unos Buenos Testículos Parejo Un Buen Prepucio Una Buena Separación De Costilla Una Bonita Jiva Un Color Vermejo Tinto Con El Cuello Sardo Bastante Belleza Racial Lomo Recto Buenos Aplomos Un Animal Bastante Completo Ahí Para Los Clientes Que Le Gusta Lo Bueno Pues Acá Tenemos Está Disponible Ahorita Tiene 19 Meses De Edad También Es Muy Manso Es Un Animal De Manejo Siempre Hay 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 Bastantes Diferencias Este A veces No Se Compra El Tamaño De Un Animal O La Raza Hay 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 un detalle Bien Importante Lo Que Es La Genética Que El Animal Trae La Genética En el Gear Tienen Diferentes Precios Dependiendo Las Líneas De Cada Animal Así Son Los Precios También Hay Que Ver Las Características Que El Animal Posee Físicamente En Este Caso No Estamos Viendo Un Toro Con Gran Tamaño Porque Pues Ahorita Tiene 19 Meses De Edad Acá Lo Más Lo Que Tiene Más Valor Es La Genética De Él Quien Por Parte Del Padre Y De La Madre No Hay Duda Entonces Se Esperan Buenos Resultados De Él Tampoco No Es Que Uno Garantiza Que A Un 100% De Que Va A Tener Resultados Solo Positivos Ahí Es Un Poco Pues Eso No Es Algo Exacto Pues Que De Repente Puede Fallar Nada Está Seguro Verdad Pero Lo Que Se Espera Es Algo Bueno Exacto Así Que Realmente Lo Que Se Vende Amigos Es La Genética En Si Que Lleva El Ejemplar Porque No Hablemos De Edad Si No Se Vende Eso No Se Vende El Tamaño Ni Porque Tiene 10 Meses O 20 Meses No Ahí Hay Que Valorar Esos Aspectos Que Le Acabo De Mencionar Lo Que Es La Genética Y Las Características Del Animal Pues Como Es Físicamente Y Eso Le Da Le Puede Dar Un Valor Más Alto Un Valor Más Bajo Y Hay Animales De Todo Precio En El Gear No Solo Se Manejan Animales Caros Pues Acá Tenemos Opciones Hay Animales Económicos Y No Quiere Decir Que Porque Son Económicos Es Que No Sirven Sino Que Hay Diferencias Como En Todo Dependiendo Lo Que Se Este Comprando Así Son Los Precios No Todo Puede Tener El Mismo Precio Ya No Esperes Más Búscanos Como El Salvador En El Campo Dale Like Y Comparte Música 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 Música